Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes, ya después de darle uso durante algunos días hoy vamos con la reseña completa de este reloj de marca china que yo descubrí en la página de compras en línea Amazon aunque ya tiene presencia en algunas otras páginas y un detalle a destacar siempre que en la mayoría de comentarios son buenos resaltan lo económico, por ahí que es un reloj cumplidor, pero a cambio de qué, pues vamos a verlo Para empezar, el reloj digital deportivo del que hablamos es este modelo 1259 de la marca SK May, quienes fabrican sus propios relojes y también para otras marcas chinas pero empecemos a ver algunas de sus especificaciones, primero el reloj tiene un diámetro de caja bastante generoso de los 50 milímetros un grosor de la misma de 14 milímetros, si vamos al espacio entre asas para hacer el cambio de pernos o de esta correa será de los 24 milímetros, de ahí un peso el cual no está especificado por el fabricante pero me parece alrededor de los 30 a los 40 gramos bastante ligero, por ahí un cristal acrílico el cual no es de mineral sino que es plástico nos da una resistencia al agua de los 50 metros, lo que son 5 bar y un precio en aquel entonces que se mantenía en descuento de los 14 dólares estadounidenses al llegar a su correo extensible, esta nos llega en color negro en cuanto a su fabricación la marca indica que está hecha completamente de caucho lo cual si se siente al tacto, está en cuanto a lo suave y la sensación de bueno la diferencia de las que están hechas de resina a este componente en cuanto a caucho lo cual le da mayor resistencia a la luz del sol o que no sea tan, que no se quiebre tan fácil a esto vamos a notar el grosor, vean aquí está, al igual que bueno ya vimos el tamaño de asas lo cual es simétrico al tamaño de caja ya que no es para nada delgada por lo demás tendremos los hoyuelos en la parte posterior vamos a notar ya los estragos de luz o como es esta marca de sudor donde les menciono incluso al tratar de limpiarlo con jabón, agua pues no, prácticamente no se pudo quitar mucho seguramente esto por los componentes ya que, pues bueno, a pesar de ser caucho y esto no creo que en cuanto a su fabricación se dediquen o se desvivan por darle una gran atención en cuanto a los terminados o la resistencia del mismo o sea, tal generalmente solamente el caucho, cortan y lo fabrican incluso aquí pueden ver también en la parte superior si lo vemos así los estragos del uso, ahí está, porque deja como un tipo manchas este no es fácil de quitar, sino que si deja como un raspado o manchas como si tuviera, no sé, como si haya caído aceite y me parece que así será en todos no como hemos observado en algunos otros relojes de marcas incluso como Casio que son ligeramente más arriba en precio digo, son de gama baja pero no llegan a presentar estos desgastes o no sé ustedes qué opinan, si tienen ya estos relojes y les pasa lo mismo de ahí tendremos el broche en plástico, este no es de metal al igual del sujetador móvil la hebilla pues no tiene marca, atrás solamente no dicen nada entonces es una correa cómoda pero que sí nos deja notar mucho el desgaste y el uso ahora en cuanto a la caja esta está compuesta directamente de plástico no recuerdo que lo tenga indicado como resina incluso al tacto ya podemos notarlo como algo poroso no vemos excesos en este caso tipo de rebabas sí tiene buenos cortes pero en cuanto a la sensación o al tacto les diré que se siente como de este plástico que observamos o sentimos en los juguetes o en los vasos de mesa, es un plástico seguramente económico para poder fabricar este tipo de relojes, de ahí pues sí bastante resistente, se siente hueco, las sensaciones como de hueco ya que no tiene peso, por lo demás tendremos cuatro botones para su configuración estos bastante amplios, dos del lado izquierdo y dos del lado derecho por ahí los cuernos bloqueados no están perforados para los pernos y de manera horizontal solo observamos el acrílico que sobresale un poco entonces cualquier contacto o golpe irá directamente al acrílico si giramos nuestro reloj podremos observar la tapa de acero inoxidable la cual se sujeta por cuatro tornillos esta tendremos el grabado de la marca en la parte media SK May, el número del modelo 1257 la resistencia al agua al igual que de esta forma radial water resistant de 5 atm, 5 atmósferas lo que son 50 metros esto es bueno ya que nos permite hacer inmersión prácticamente cualquier actividad con agua, de forma recreativa, nada profesional como el caso de uso de albercas llevar el auto sin ningún problema de ahí que el código de la batería bueno, el modelo de batería CR2032 ante este modelo el reloj ya se dieron cuenta de todo el reflejo que genera ante esto una disculpa ya que no puede adaptar bien la cámara para que no genere esos brillos, esos reflejos debido a la misma origen del acrílico el cual es como una especie de abombado tiene un efecto lupa ahí está, incluso es algo que no genera muy buena visibilidad en cuanto a los números y lo vamos a generar de lado no por el tamaño, ni que sea negativo sino más, porque si lo hacemos inclinado en algún momento se pierde demasiado la imagen, esto debido al mismo origen de la curvatura que tiene el acrílico, de ahí en su carátula podremos observar bueno, en el bisel primero por encima la marca SK May, en gris de ahí a su alrededor de forma radial tendremos cada uno de los botones que es lo que hace indicado, excepto el de lado izquierdo que está en rojo, por lo demás en color gris como es la luz mode, después start de inicio, reset y por debajo la resistencia al agua marcada en gris dentro de su carátula espero y se vea ahí tendremos por encima de forma grande o bueno, muy clara que la indicación del día sábado después hora, minutos y segundos por debajo la fecha en cuanto al número del mes y el número del día además de ese pequeño testigo que nos indica la función de la alarma activa tendremos la pequeña pen en el lado izquierdo porque nos permite tener 12 o 24 horas lo cual hace un cambio con este botón en cuanto a 24 o 12 horas además de hora y fecha las funciones que nos va a brindar es si presionamos el botón de mode cambiamos a la función de alarma tenemos solo una para programar esta la podemos activar o desactivar mediante este botón si lo presionamos nos va a permitir activar la función SNZ SNZ que es la función de despertador donde después de que termina me parece que alrededor de unas 7 veces sigue sonando durante 5 minutos después si dejamos presionado empezará la programación donde podremos llevarla desde horas minutos y posterior cambia la parte de abajo para poderlo programar por fecha ya sea el mes febrero ya sea que sea por mes o si volvemos a cambiar va a ser por día ya sea que pueda sonar ya sea solo todo durante todo el mes cierto día específico o diario durante todo el mes cerramos con este botón y si estamos dentro de la alarma y presionamos el botón superior vamos a poder apretar o en este caso activar la función de ese bip de cada hora aquí solo presionamos y nos va a desplegar SIG de Signal que esto significa que cada hora va a ser ese bip queremos activar o activar y listo ahora seguimos presionamos mode y vamos a ingresar a la función de cronógrafo iniciamos con el botón superior Start y nos dará desde centésimas segundos minutos y horas hasta 24 frenamos de igual forma con Start y Reset pues nos envía a cero presionamos cambiamos al DT o Dual Time el segundo uso horario segundo uso horario que funciona pues para viajeros si desean tener un horario local además del lugar en donde se encuentran este también se puede programar con el mismo botón de Reset lo dejamos presionado generando el cambio con el botón de Mode hacia horas minutos segundos no nos permite porque va todo al horario principal en cualquier momento cerramos con el mismo botón de Reset y listo por último ya solo tendremos el timer bueno aquí me adelanté programé 15 minutos si presionamos Start irá de adelante hacia atrás obviamente de 14.59 hacia atrás aquí lo curioso es que no suena no nos da ningún tipo de bip solamente se pausa y reinicia porque no lo sé pero así está programado presionamos y cambia directamente a la pantalla original ya se dieron cuenta que este sonido lo hace cada que hacemos un cambio y no se puede retirar o mutear entonces ya notamos que ante esto si nos da buenas funciones para el uso diario para el uso deportivo o los que buscan un reloj digital con varias funciones si nos lo brinda este reloj ahora de lo poco que falta ver y también me sorprendió es la potencia de esto de la luz vean ahí aunque tengo esta luz natural de frente si se alcanza a visualizar por detrás de los números en color verde pero que pasa si retiramos toda la iluminación esto vean como se ilumina mucho la carátula entonces si tiene muy buena potencia para los que buscan un reloj que sea llamativo en cuanto a la luz ahora ya colocado en mi muñeca indiscutible no notar ese tamaño se va a dar a notar no va a pasar desapercibido en cuanto a la comodidad no es tan incómodo ya decía yo es bastante ligero incluso la correa no es desagradable por el mismo origen de caucho pero de ahí al tamaño creo en una muñeca como la mía que es de 16,5 centímetros si se va a notar demasiado si va a ser demasiado amplio ya depende de cada quien ya que es una imagen deportiva cual debe ser hecho para verlo fácilmente al correr al hacer algún tipo de actividad entonces no tengan problema en que al primer muñequeo van a notar en qué hora tienen en ese momento bueno creo que con eso ya tuvimos la mayoría de información de este modelo de la marca SK May SK May pues es un reloj que cumple les digo al usarlo durante estos días no me fallo en ningún momento por ahí es imposible no notar que es un reloj económico un reloj barato al tacto a lo que ya decíamos en correa en funciones nos cumple bastante es un reloj que si va a cumplir muy bien en cuanto a la función de protegernos de el agua en darnos información necesaria para el día a día para practicar deportes de ahí pues no va a ser un reloj que resalte en nuestra colección no es un reloj que vayamos a presumir sino simplemente para darle pues el uso que es para los relojes en cuanto a ver la hora por eso también siempre espero sus comentarios ahí es un excelente foro para expresar su opinión acerca de qué piensan de esta marca de este modelo o si les deja un buen mal sabor de boca a quien lo han usado lo demás si les agradó el video dejen su like compartan eso ayuda mucho al canal a quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados es rápido y gratis les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!